Estudié artes plásticas y luego estudié gastronomía, otra de mis grandes pasiones. También soy deportista, soy skate girl, practico skate hace 11 años y amo este deporte porque me ha enseñado muchas cosas, como caerme y volverme a levantar y seguirlo intentando hasta lograr lo que uno quiera en la vida. Soy emprendedora, tengo un restaurante, se llama Señales de Humo Caldas, queda en Caldas, Antioquia y lo tengo hace 5 años, hace 5 años nació una historia muy bonita que quiero contárselas para que se motiven, para todos ustedes que quieren emprender, quitar ese miedo y simplemente hacerlo. Yo trabajé en una casa de banquetes en Envigado y entonces renuncié para irme a pasear con mi mamá. Para Cartagena y con esa liquidación que nos dieron, nos fuimos, pasamos súper rico. El último día, yo solita en el mar, enrollé 150 mil pesos en la billetera y me dije a mí misma, llego a Caldas y monto mi negocio y así fue. Cuando llegué nuevamente a Caldas, fui a la carnicería, compré carne para hacer 20 chorizos con una receta de mi papá y saqué en una acera de la calle 20 chorizos, una parrillita chiquita y yo de 21 años cocinando para el barrio La Playita y así inicio mi emprendimiento. En el primer día, yo ya el siguiente fin de semana no hice 20 sino 100 chorizos, entonces nace el nombre a la segunda semana porque un vecino muy servicial, muy amable, nos ayudaba a sacar el asadorcito para afuera y las cositas, las sillitas y eso. Entonces un comentario de él, que es que, ay Laura, la señal del humo llama mucho la atención señales de humo, entonces queda nombrado señales de humo, así nace, como te digo, como no tenía dinero, siempre fue reinvertir, reinvertir, dos años reinvirtiendo, reinvirtiendo. Yo vivía aquí en este espacio donde ahora hay señales de humo y el negocio me fue sacando y ya lo fui modificando, adecuando para dejarlo solo de restaurante. Yo construí con mis propias manos estas lámparas, estas mesas, pinté este negocio con mucho amor, la decoración es de skate, porque también es mi gran pasión, entonces quise como unir todo mi estilo de vida y mostrarles a las personas este lugar, que espero que nos conozcan y que vengan muy pronto para que coman algo bien delicioso. La comida de señales de humo es muy hecha aquí en casa, con mucho amor, y eso es lo que más nos identifica. Las familias que vienen acá se sienten en casa.